Ahora el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, con permiso de la mesa, Honorable Asamblea, Pueblo de México, a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos II les fue turnada para su análisis y dictaminación la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente. La minuta tiene como finalidad adicionar los artículos 3º, 5º y 170 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente para implementar las prohibiciones que establecen los tratados internacionales en materia de compuestos orgánicos persistentes sobre el uso y tratamiento de los bifelinos y policlorados. Para ello se propone incluir en la legislación las definiciones de bifenilos policlorados y contaminante orgánico persistente, facultar a la federación para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de compuestos orgánicos persistentes, así como incluir medidas de seguridad y la prohibición de uso de materiales o residuos peligrosos. Con esto adecuamos la legislación nacional a los estándares internacionales en la materia marcados principalmente por el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, conforme a lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra ley fundamental. Asimismo, con la adecuación legislativa que nos ocupa, el Estado estará cumpliendo con su obligación en materia de respeto y garantía de diversos derechos económicos, sociales y culturales, toda vez que es unánime y reconocido por la comunidad científica a nivel internacional que la liberación al ambiente de contaminantes orgánicos persistentes tiene efectos adversos a lo largo de la vida, de la salud humana y del ecosistema en su conjunto. Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las comisiones que suscriben el presente dictamen consideramos procedente su aprobación y solicitamos lo propio a esta Honorable Asamblea. Es cuanto. Gracias, senadora Ana Lilia Rivera Rivera.